De los votos son Chiminos y los chisueles Ahora Alba Miser Toda la organización A.E.B. Baila Alba Locas Miser La organización de ellos de Guadalaj等一下 Allá está mi valedor Eri El I podcast Aza Предo de California Y su esposa Yuduel Lilice Salud A.E.B. Sabor Se llaman los votos Los votos Vamos executive Vábal Ahora, angelitos, de los vivos, llegaron mensajados Plaza presente, Gracie la hermosa, la hermosa Yari Toda mi gente me acapó Llegó en la mejor organización Estas otras cumbias se le gustan a mi comadre Ahí está mi comadre metida Angelitos tristes Gabita Santaza Borrachita loca y Dale con sabor Se llama la cumbia de los retos Cachorro Angelitos y sabor Es empatía Ya llegaron, ya los reportamos Candillas más cotizadas Para Gracie la hermosa Yari Toda la mala que nos acompaña El sanero El famoso Eri Ahora, para Nancy Nancy Romero Puente Así se llama Se llama la cumbia de los retos ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dedicada para Guadalupe Cachi Chocisos 18 Niño Porti Chema Carolina Santos Chema Ahí está mi valedor el David Le quedase en su mano Se fue la chamada Se llama la cumbia de los retos Ahora Ahí está mi valedor César Olimir Sejoraza Toda la puta perra vida Ahí va 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 A todos los barrios Del barrio Buen bailecito Javitos Cinegóticos Pocoyo Barboso Chavito Santos Cumbia 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 Y la fleximanía Se llama la cumbia de los retos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ya nos acompañan Ya nos acompañan Los niños con jemón Esta noche Ahí va Para todos los niños perdidos Angelita Santos Los niños con jemón Abrazo 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 Neto TV Ahí está mi hijado Abrazo 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 Ahí están los angelitos César Adictos de la veinticuatro Ellos corazón de metal Y aquellos simientes Borros cepos Destructores Insectos sin cerebro La luz que se aculco Borros fantasmas Luisitos Ahí están los hermanos Guacala Abrazo 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 Abrazo